No hablo en entrevistas, no hablo en esas maneras, porque a mí no me gusta el p*** chismo. A mí donde me gusta hablar es aquí en este escenario. Y les voy a decir una cosa. Yo y mi compa Pedro, y mis compas de Eslabón, yo y él hablamos, déjense de m***. Somos los dos mexicanos. Él ha nacido acá, pero el igual es mexicano, con sangre mexicana. Deberíamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Crédito al que se merece. Y ese es Pedro Tobar que escribió la canción.